Con una gran propuesta editorial acompañada de concursos, exposiciones, talleres, ciclos de cine y conciertos, la Universidad de Salamanca es la invitada de honor en la primera Feria Internacional de Libro Universitario que organiza la UNAM y tendrá lugar en la Ciudad de México en agosto próximo. Es una gran distinción el poder contar con la Universidad de Salamanca como invitado de honor en esta primera Feria de Libro Universitario. La participación de la Universidad de Salamanca, la más longeva de las universidades hispanas existentes en Filuni, se enmarca en la celebración de su octavo aniversario. Con esta participación también nuestra universidad reivindica una trayectoria editorial muy importante. Si es la más antigua de las editoriales universitarias, tal como se conocen hoy en día y se creó la nuestra coincidiendo con el decreto que dio lugar a la creación de editoriales universitarias en 1943, nuestra tradición editorial se remonta mucho más atrás, al menos a 1486, fecha en que publicamos la repetitio secundae de Antonio Nebrija. La Universidad de Salamanca apostará en Filuni por la difusión de la cultura y del conocimiento generado en la Casa de Estudios, así como de las relaciones entre la institución superior y México a través de diversas mesas redondas. El próximo martes 22 de agosto se inaugurará esta primera edición de Filuni en un acto en el que participará el rector de la USAL junto con su homólogo de la UNAM, acompañados por los rectores de las demás universidades participantes. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España. NotiMix NotiMix